Música Venga, hasta luego ¿A dónde vamos, cariño? Pues vamos al parque Güell ¿Al parque Güell? Al parque Güell ¿Cómo bien Güell? Sí, al parque Güell Vale, ¿y qué hay allí? Con diéresis doble L Pues allí vamos a ver el museo de Gaudí Ah, vale Porque nunca lo he visto y querría verlo Y después de la confusión que tuvimos antes con la plaza y todo Sí Hemos cogido el metro Y está un poco lejos, ¿no? del centro Está bastante lejos del centro Sí No creo que se puede ir andando Sí, se puede, pero no Se puede ir andando, pero tendría que estar todo el día andando Sí Un par de horas a lo mejor, no sé O una hora andando, una hora y media andando Sí, supongo Así que no sé cómo de lejos está De la parada del metro A lo mejor estamos a 20 minutos andando esto de aquí De esta parada no sé No sé ¿Cuánto dices tú, Gordon? No sé Ya no tengo referencia porque la gente me dice Está a 10 minutos y luego andamos media hora Sí Entonces... Mejor en metro, ¿no? Sí Ayer deberíamos haber usado el metro más Pero no lo usamos porque queríamos andar y ver cosas Pero... Y culo Y el alma Sí Pero bueno, vimos muchas cosas Y vimos muchas calles interesantes Así que no estuvo mal Vale, pues Lo veo en el parque, ¿no? Venga, hasta luego La próxima ¡Gracias!